En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, para una y en la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La iglesia cuenta cuatro relatos sobre la vida y la obra de Jesucristo. Son los cuatro evangelios canónicos los que están en la Biblia. Recordemos que esos cuatro aprobados, forman parte de un conjunto mucho más amplio. Es decir, en la época apostólica, por decir algo, siglo I, siglo II, incluso supongo yo siglo III. Se escribieron muchas cosas sobre Cristo. Muchos de esos escritos llevaban incluso el título de evangelios. El evangelio de Judas, el evangelio de Santiago, el evangelio de Pedro. Pero de toda esa multitud de escritos, finalmente la iglesia se quedó con cuatro. Son los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En ese grupo de cuatro, tres son bastante parecidos y se les llama a los sinópticos. El otro es Juan. En esta ocasión, creo que es bueno que abordemos una comparación entre Juan y los sinópticos. Ya tenemos unos datos elementales sobre la vida y la manera de ser del evangelista. Y ahora queremos reflexionar sobre el tipo de escrito que él nos ha dejado en cuanto al evangelio. ¿Por qué se llaman sinópticos los sinópticos? La palabra sinopsis quiere decir lo que se ve con una sola mirada. Se llaman sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Porque la manera como ellos cuentan las cosas se puede poner en paralelo. Se facilita mucho tener en paralelo a esos tres evangelios, llevan una narrativa parecida como en el mismo orden y por eso se les llama sinópticos. En cambio, Juan tiene un modo muy diferente y es esa diferencia la que motiva especialmente esta reflexión. Para explicar por qué los sinópticos toman el orden que toman y por qué Juan tomó el suyo, primero tenemos que hablar de la ruta de Cristo. ¿Por qué Cristo va a un lugar o va a otro? Tratemos de responder a esa pregunta. Pues nos damos cuenta que si se tratara de las necesidades de la gente, las necesidades son muchas en todas partes. Es interesante ver, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, como Cristo decide retirarse de un lugar, aunque hay mucha gente que lo sigue buscando. Pedro le dice, todo el mundo te busca. Y Jesús dice, no me voy, hay que anunciar en otras partes. Es decir, que el criterio que sigue Cristo no es estrictamente el criterio de la necesidad. Él no se está moviendo según este criterio. Cuando ya estos queden completos, bien formados, maduros o satisfechos, entonces paso a otra parte. No, más bien el modo de actuar de Cristo parece extraño porque realiza algunas obras, algunas curaciones, a veces abundantes, y luego sigue para otra parte, y luego para otra parte. ¿Qué criterio sigue? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Nos puede orientar algo que el mismo Cristo dijo. Él enseñó a sus discípulos, y también a nosotros, por supuesto, que hay que estar atentos a los signos de los tiempos. Parece que Cristo está como leyendo la realidad, leyendo la vida. Y parece que en las cosas que suceden, Él encuentra señales que Él lee, y al leer esas señales, entiende, ahora toca hacer esto, ahora hay que ir para acá, ahora debe hacerse esto otro. Es evidente que Él tiene un diálogo íntimo, profundo y constante con el Padre Celestial, a través de la oración. Pero también es evidente que otra parte de ese diálogo, sucede en la realidad, en las cosas que Él ve. Cristo, en lo que ve y conoce, encuentra también la voluntad del Padre, porque el propósito de Cristo es hacer la voluntad del Padre. De eso no queda la menor duda. Es evidente que, que Cristo descubre esa voluntad, a la luz de la oración, pero que la oración no es una especie de dictado, que le diga en medio de la noche, mañana te toca Bethsaida. La oración es como un baño abundantísimo de luz, de comunión, de amor, nadie lo duda. Pero también es claro que Él ve las señales de los tiempos, los signos. La palabra signo, la palabra señal, va a ser muy importante, en nuestro recorrido por Juan. ¿Cuáles son las grandes etapas en la ruta de Cristo? Quitando lo correspondiente a la infancia, a la primera infancia. La primera infancia, pues supone Belén, y supone Egipto, y después, según nos dice Mateo, al devolverse de Egipto, se establecieron en Nazaret. Entonces, tomemos como punto de partida Nazaret. Cristo está en Nazaret, es el hijo del artesano. La palabra griega, que se suele traducir por carpintero, en realidad corresponde, en general, a una persona que tiene destreza con las manos, que hace trabajo con las manos. Por eso, tal vez es mejor la palabra artesano. O hay un colombianismo, que se utiliza en algunas partes, una expresión muy propia a nuestro país, por lo menos en algunas regiones, que es la expresión, Todero. Esa persona que sabe muchas cosas, y ayuda en muchas cosas. Se le mide a todo, es un Todero. Ese es José, y Jesús, es el hijo del Todero, es el hijo del artesano, seguramente es también su ayudante, porque en aquella época, los oficios, son hereditarios. El hijo del zapatero, es zapatero, el hijo del sastre, es sastre. Pero, Cristo, en esa humilde aldea, no parece que tenga, ese horizonte tan amplio, que luego se va a desarrollar. ¿Qué hace que Cristo salga de Nazaret? Estas no son preguntas, que uno suele hacerse. Yo creo que, muchas veces, imaginamos la vida de Cristo, como una vida a control remoto, como que alguien le iba mandando mensajes de texto, sería el Padre Celestial, y le diría, bueno, ya te toca salir, ahora te toca hacer esto, pero ya dijimos, no es simplemente, la intimidad, perfectísima, que Él tiene con el Padre en la oración, son los signos de los tiempos. Bueno, ¿y cuál es el signo, que recibe Cristo? ¿Por qué Cristo sale de Nazaret? Por la predicación de Juan. Juan empieza a predicar, a orillas del río Jordán, la gente empieza a reconocer sus pecados. Es evidente que Jesús, ya desde niño, no tiene un programa de vida, sino este. Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Ese es su programa de vida. atento al Padre, a la gloria del Padre, a la voluntad del Padre. Por consiguiente, atento a aquello que opaca esa gloria, atento a aquello que impide el plan del Padre. Y eso que impide el plan del Padre, es el pecado. Claramente, sin la menor duda, Jesús es consciente, de la realidad de pecado, del mundo en el que se mueve. Es algo que está, profundamente, grabado, como una herida, que ya sangra en su corazón. La manera como se ofende el nombre de Dios. La manera como se desconfía de Dios. La manera como se rechaza el plan de Dios. Es algo que Cristo, indudablemente, tiene allá en Nazaret. Es algo que Él sufre. Tampoco de eso podemos dudar. Y es algo por lo cual Él ora. Hasta ahí vamos en Nazaret. Pero de repente, surge un predicador. Un predicador en el desierto. Estuvo en el desierto, hasta que se manifestó al pueblo. Nos dice San Lucas, refiriéndose a Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza a predicar. Y empieza a decir lo mismo, que ya anunciaban profetas, como Malaquías, como Zacarías, en el Antiguo Testamento. Lo que nosotros llamamos, el Antiguo Testamento. Lo que dice Juan es, el reino de Dios se ha aproximado, básicamente, tomando los mismos tonos, tomando el mismo enfoque, de aquellos profetas que hablaban del día de Yahvé. Está cerca el día de Yahvé. Ya viene el día de Dios. Así empieza a predicar Juan. Y predica que es necesario el arrepentimiento. Ese tono vigoroso de la predicación de Juan, encuentra una fuerte resonancia en el corazón de Jesús. Y entonces Jesús, que tiene conciencia de ser parte de un pueblo pecador, y que ve que este pueblo, acude masivamente a la predicación de Juan, y está en camino, de renovar la alianza, porque de eso es de lo que se trata. Acuérdate que se sumergen en el agua, diciendo, yo no merezco vivir, yo he roto la alianza. Pero es evidente que se preparan para esa nueva alianza de la que habló Jeremías. Entonces vienen en masa hacia Juan, y en esas, a una de esas sesiones de bautismo, se une Jesús, como miembro de un pueblo pecador, aunque él mismo no tiene pecado. Entonces la pregunta era, ¿qué lo saca de Nazaret? La predicación de Juan. Después de su bautismo, Jesús entra en un profundo, profundo silencio. Es decir, ¿aquí qué sigue? Esa es la pregunta que a él le queda, ¿aquí qué sigue? ¿Aquí qué sigue? Es muy importante ver en ese momento, ver en ese tiempo, cómo Jesús ya está enseñándonos, enseñándonos básicamente, a descubrir, a ponernos en la tarea de descubrir la voluntad del Padre. Yo creo que es interesante repasar la narración que tiene el evangelista Marcos. Nos dice así, Acudía a él, o sea, a Juan, gente de toda la región de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Eso ya también lo hemos explicado. Él vive del desierto, porque no quiere depender de nadie. Su voz es libre, es independiente. Por eso vive en el desierto. Y además vive en el desierto para proclamar que el mismo Dios que sostuvo en el desierto a aquellos que salieron de Egipto es capaz de sostener a una persona en el desierto. Dios sigue siendo Dios. Ese es el mensaje de Juan. Proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Esas palabras resuenan en la misma tonalidad de lo que había dicho, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Ezequiel había hablado de eso. Cómo Él, Dios, va a sacarnos de nuestros sepulcros. Cómo Él va a darnos una vida nueva. Cómo Él nos va a purificar. Y sigue Juan. O se ha bautizado con agua, Él los bautizará con Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 9. Sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Es la predicación de Juan la que saca a Jesús de Nazaret. Jesús en Nazaret llevaba una vida de infinita humildad, de amor, de servicio, de dolor por el pecado, de intercesión, de adoración al Padre. Esa era la vida de Cristo en Nazaret. Pero ahora, cuando se presenta esto de Juan, Él sale. ¿Y qué sucede? En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a Él. Y se oyó una voz que venía de los cielos, Tú eres mi Hijo amado, en Ti me complazco. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto. Ahí viene la escucha profunda. ¿Qué sigue aquí? Permaneció en el desierto cuarenta días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Es decir, Jesús saborea la misma vida que llevaba Juan, la vida del desierto. Y seguramente con el mismo sentido de Juan. Dios es el mismo Dios. Dios es el que puede sostener a su pueblo allí donde no hay nada. Esa experiencia, ese ayuno descomunal de Cristo tiene un sentido profético. Dios es Dios y Él lo sostiene a uno. No se necesita a nadie más. O como diría Teresa de Jesús, solo Dios basta. Bueno, entendemos entonces por qué Jesús está en el desierto. Está en la misma vida de Juan. Hasta un cierto punto. Alguien podría pensar que Jesús se había hecho discípulo de Juan. Y por eso, fíjate que hubo discusiones que duraron bastante tiempo, años, sobre cuál de los dos bautismos era más importante. se puede presentar este argumento. Es más importante el bautismo de Juan. Porque hasta Jesús recibió el bautismo de Juan. Entonces, ¿cuál es el bautismo más importante? Alguien pudo pensar que Jesús se había hecho bautista, se había hecho discípulo de Juan el bautista. Eso se podría pensar. Y ahora, ¿qué lo saca del desierto? Estamos viendo cómo se da la ruta de Cristo. Ya vimos cómo va de Nazaret al desierto, a través del bautismo. ¿Por qué Jesús sale del desierto? La respuesta está también en el Evangelio. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea. Si ves cómo Jesús está mirando los signos, Juan empieza a predicar, la gente acude, hay arrepentimiento de los pecados, hay búsqueda de una nueva alianza. Esto fue lo que dijeron los profetas, allá voy. Luego, él está en el desierto, como llevando la misma vida de Juan. Pero hay noticia, se han llevado a Juan, lo han encarcelado. Es evidente que ese encarcelamiento supone una mordaza, supone el final de la predicación de Juan. Juan era la lámpara que ardía y alumbraba y por un momento pudisteis gozar de su esplendor, dice Jesús en un pasaje del Evangelio. Pero cuando quieren tapar esa lámpara, cuando quieren silenciar esa voz, Jesús entiende que ahora es su turno. Y entonces empieza a predicar él. ¿Qué es lo que lanza a Jesús a la predicación en Galilea? Que han encerrado a Juan. Fíjate, Jesús ve lo que está pasando, Jesús escucha en profundidad, Jesús ora. Y a través de esa oración, de ese escuche y de esa lectura de la realidad, va tomando pasos, va dando pasos. Entonces, Jesús empieza a predicar en Galilea. Bueno, si hay que predicar en Galilea, surgen de inmediato dos preguntas. Primera, ¿por qué no vuelve a Nazaret? Si su sitio es Nazaret, ¿por qué no vuelve a Nazaret? Segunda, ¿por qué Jesús no predica como Juan? Empecemos por esta segunda pregunta, porque resulta que San Marcos también la responde. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos son estas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos, hasta ahí es lo mismo de Juan. Es lo mismo. Realmente, Jesús toma la misma predicación de Juan. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, hay que convertirse. pero añade algo, creed la buena nueva, creed la buena nueva. Lo que Jesús entiende es que hay una diferencia, así como hay una continuidad entre Juan y Jesús, hay una diferencia. La paloma no vino sobre Juan, la paloma vino sobre Jesús. Y el mismo Juan dio testimonio, el que me mandó a bautizarme dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu. Pregunta, ¿y por qué Juan tenía tanta claridad de que era necesario el bautismo con el Espíritu? Porque es necesaria una purificación que no puede ser solamente exterior. El ser humano tiene que ser renovado completamente. Se necesita Espíritu. Os daré un corazón nuevo y un Espíritu nuevo. Habían dicho los profetas. Os daré un corazón nuevo y un Espíritu nuevo. Y dice de hecho el antiguo Salmo, renuévame por dentro con Espíritu firme. El famoso Salmo 51 atribuido al Rey David. Entonces, no tiene nada de extraño a la predicación, nada de extraño a la predicación de Juan el Bautista, que hay que renovarse con Espíritu. Se necesita alguien que dé esa renovación en el Espíritu. Sin eso no hay nada. Tiene que llegar esa renovación. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Esta es una frase muy propia de Juan el Bautista. Las fuerzas humanas no dan más. Eso es lo que está diciendo Juan con esa expresión. Las fuerzas humanas no dan más. Nadie puede dar lo que no tiene. Toca alguien que reciba el Espíritu. Y viene Jesús y se bautiza y recibe el Espíritu. Entonces le queda claro a Juan y le queda claro a Jesús que hay una diferencia entre los dos. Jesús sí puede bautizar con el Espíritu. Jesús sí tiene la unción. Precisamente porque tiene la unción es el ungido y la palabra ungido en griego se dice Cristos Él es el Cristo el ungido es este este es el ungido. No sé qué vayan pensando ustedes pero a mí me da una gran alegría hacer este recorrido e ir viendo cómo las piezas van encajando cómo todo tiene una lógica. Entonces Jesús va al desierto a pesar diría uno de que ha recibido ese portento del Espíritu Él no se lanza inmediatamente a hablar Él es dócil a ese Espíritu Él sigue oyendo porque Jesús es en primer lugar el oyente de la voz del Padre a Él no le interesa hacer nada que no sea la voluntad del Padre pero atraparon a Juan encarcelaron a Juan el Bautista quiere decir que las fuerzas de las tinieblas pretenden amordazar el mensaje de la esperanza eso no puede ser entonces Jesús empieza a predicar y ya vemos como su predicación si se parece a la de Juan pero a la vez supera la de Juan el Bautista y la superación en que consiste en que Jesús es el que ha recibido el Espíritu Él es el Cristo en ese momento Él lo sabe en ese momento Él se da cuenta yo soy el ungido siguiente pregunta si Jesús está está ungido así por el Padre con el don del Espíritu ¿por qué no vuelve a Nazaret? porque resulta que ahora el criterio no es la carne y la sangre ahora el criterio es el Espíritu si se guiara por la carne y la sangre Jesús tendría que volver a Nazaret donde estaba la mamá si se guiara por la carne y la sangre tendría que volver a Nazaret donde estaba la gente que lo conocía y que lo quería de toda la vida aquellos a quienes la Biblia llama hermanos y hermanas de Jesús aquellos que se habían criado con Él que lo conocían que lo consideraban de su propia familia que eran parientes cercanos pero ya la carne y la sangre no rigen en Cristo lo que ahora rige en Él es el Espíritu y por consiguiente Él tiene que estar no donde se sienta mejor sino donde sea más necesario el Espíritu le da a Cristo una especie de olfato para la necesidad humana ¿a dónde tengo que ir? Él es como un médico ¿a dónde va el médico? ¿dónde está el enfermo? no necesitan de médico los sanos sino los enfermos dirá Él en otro momento ya el criterio de la vida de Cristo no es ¿cómo me siento yo? ¿qué me gusta a mí? el criterio de la vida de Cristo es ¿a dónde soy necesario? entonces Jesús en Galilea pues va a donde hay mayor necesidad entre otras cosas porque hay mayor número de gente va a Cafarnaún y empieza a predicar y empieza a derramar bondad a través de la predicación a través de los exorcismos a través de las curaciones a través de los milagros y su fama empieza a crecer y entonces Cristo quisiera tener más manos muchas manos para tocar a tantos enfermos porque realmente el ser humano está muy lastimado la imagen de Dios está muy deteriorada Cristo quiere tener muchas manos quiere llegar a muchos y por eso entonces quiere discípulos Él quiere tener muchas bocas y quiere tener muchos pies y quiere tener muchas manos muchas bocas para anunciar el Evangelio muchas manos para curar muchos pies para recorrer muchos caminos y entonces movido por ese amor elige a los apóstoles para que ellos sean pies y manos y boca de Él nos dice el evangelista Marcos los eligió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar para que estuvieran con Él quiere decir para que fueran uno solo con Él y para enviarlos a predicar quiere decir para que fueran extensión de su boca de sus manos de sus pies de su mirada de su palabra entonces Cristo se abre a una misión se establece en Cafarnaún toma como centro de operaciones Cafarnaún Cristo después de salir de Nazaret tuvo otra casa la casa en la que Él vivió seguramente no mucho más más que un cuartico el cuartico en el que estuvo Jesucristo parece que era una especie de añadido o de parte de la casa de Pedro y ahí se estableció Cristo y ahí vivió Cristo y dice tal cual la Sagrada Escritura y se estableció en Cafarnaún tenemos en Marcos el llamado a los discípulos bordeando el mar de Galilea vio a Simón y a Andrés Jesús les dijo venid conmigo después a los hermanos de Cebedeo entonces que hace Cristo pues predica en la sinagoga cura a los enfermos y empieza a recorrer Galilea tomando como centro de operaciones Cafarnaún entonces estamos en la ruta de Cristo fíjate ya vimos Nazaret y ya vimos porque salió de Nazaret porque Juan empezó a predicar y ahí se anuncia la renovación de la alianza y eso resuena con su corazón que sufre por la condición del hombre pecador de ahí del bautismo entonces va al desierto que lo sacó del desierto que encarcelaron a Juan y se fue para donde para Cafarnaún y que lo sacó de Cafarnaún esa es la otra pregunta porque tenemos que ver porque él no se quedó en Cafarnaún en Cafarnaún podemos decir que le iba bien le iba bien porque realmente hacía bastantes milagros su fama iba creciendo las multitudes de vez en cuando lo aclamaban pero ya desde el principio hay algo que parece que no suena completamente capítulo primero de San Marcos versículo 34 podemos leer desde antes desde el 32 al atardecer a la puesta del sol le trajeron todos los enfermos y endemoniados la ciudad entera estaba agolpada a la puerta Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro se levantó salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración fíjate como Cristo está oyendo con los dos oídos oye al Padre y oye la vida oye la realidad que en realidad es oír al Padre Celestial en la vida en los hechos esta pregunta que ya nos hicimos la tenemos que repetir porque Cristo no se quedó simplemente en el pueblo hasta que ya se acabaran todos los enfermos porque no porque no se quedó ahí simplemente sanando sanando y cuando ya todo el mundo esté bien curado bien sanado ya todos bien organizados ahora si me voy para otro pueblo esa pregunta es una pregunta que se hizo Juan y que nos va a llevar a este punto tercero más adelante que era lo que quería Cristo con los milagros lo que quería Cristo con los milagros era arreglarle la vida a la gente es evidente que el que recibe un milagro siente que le han arreglado la vida eso es evidente pero lo que quería Cristo con los milagros era eso arreglarle la vida a la gente era solamente eso nos damos cuenta que no porque si ese fuera el único propósito entonces Cristo tendría que haberse dedicado solamente a eso y tendría que quedarse en un pueblo pero porque Jesús se va porque Jesús se va cuando indudablemente hay todavía mucho por enseñar y hay mucho por sanar esto no me lo estoy inventando yo observemos lo que le dice Pedro y los demás todos te buscan no has terminado tu tarea aquí porque se va si no ha terminado la tarea porque deja la tarea incompleta si la tarea de Cristo era arreglarle la vida a la gente hasta que quedaran perfectamente sanos ya se corrigieron de todo el que estaba gordito ya lo puso en forma el que tenía barritos y acné ya le quedó su piel perfecta el que sufría caída del cabello ya le quedó su cabello bien hermoso ¿es esa la vida de Cristo? ¿dejar a la gente así perfecta en ese sentido? claramente no entonces esos milagros ¿qué son? esa pregunta se la hizo Juan muchas veces ¿qué son los milagros? y llegó a la conclusión de que los milagros no son simplemente maravillas los milagros son señales Juan este es el primer gran descubrimiento de Juan que nosotros vamos a compartir aquí Juan se dio cuenta que los milagros eran señales es decir es decir que así como cuando Cristo estaba predicando sus palabras estaban mostrando como es el reino de Dios así también sus milagros estaban mostrando como es el reino de Dios los milagros son señales y por eso Juan evita la palabra milagro no la utiliza yo no sé si la utiliza alguna vez creo que no en cambio lo que utiliza Juan es signos señales en griego esa palabra es semeion semeion entonces los milagros son semeia semeia es la palabra en plural de ahí viene semiología semiótico los milagros son señales y Cristo entonces no tiene que arreglarle la vida a la gente hasta que ya el que usaba gafas que no había gafas en esa época el que tenía un pequeño astigmatismo como yo tengo el que tenía una pequeña miopía como yo tengo el que tenía una pequeña presbicia como yo tengo o sea que todo es pequeño pero bastante Cristo no se queda hasta dejarle ajustado en 20 20 los ojos a cada uno de los habitantes de Cafarnaún hasta probar que la respuesta auditiva sea perfecta oye si oye cuántos decibeles Cristo no está para eso los milagros son señales hemos hecho un gran descubrimiento el primer gran descubrimiento de los escritos de Juan la palabra señal semeion es muy importante y esto lo observó Juan Juan estaba ahí y Juan se daba cuenta aquí falta mucho milagro porque se va seguramente esa pregunta le duró mucho tiempo no sabemos cuando la pudo responder Juan no sabemos tal vez la respondió muchos muchos años después de que Cristo ya hubiera incluso muerto bueno pero Cristo está en Cafarnaún porque no se quedó en Cafarnaún se hubiera podido quedar en Cafarnaún su centro de operaciones Cafarnaún estaba bastante lejos en términos geográficos estaba lejos y en términos culturales más lejos de Jerusalén y es evidente que los enemigos de Jesús iban a venir de Jerusalén eso se ve desde el principio porque resulta que las autoridades de la época están en Jerusalén y esas autoridades de la época son los escribas los fariseos los saduceos los herodianos toda esa gente tiene que ver con Jerusalén entonces parece mucho más lógico organice usted su centro de operaciones en Cafarnaún ahí nadie lo va a molestar usted está haciendo su predicación usted está haciendo sus milagros está dando sus señales quédese en Cafarnaún y todo se arregla Jesús no tomó ese camino nuevamente nos preguntamos por la ruta de Cristo ¿por qué? ¿por qué? como dicen en algunas partes de mi país Colombia ¿qué no le gustó? eso está bien preguntado ¿hubo algo que no le gustó a Cristo? ¿hubo algo que no le gustó y que realmente le disgustó muchísimo? estamos hablando por supuesto en términos de la acción del Espíritu o sea que no estamos hablando de que la cama estaba dura o que la comida estaba fea es algo mucho más profundo ¡ay de ti Corozain! ¡ay de ti Betsaida! Betsaida es la pequeña población de la que eran originarios Andrés y Simón y muy muy posiblemente Juan este Juan nuestro Juan el Evangelista y Jesús echa esa invectiva contra la ciudad de ellos ¡ay de ti Corozain! ¡ay de ti Betsaida! que si en Tiro y en Sidón ¿qué eran Tiro y Sidón? eran dos ciudades que estaban en manos de los fenicios pertenecían a una cultura completamente pagana completamente si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti se hubieran convertido ¡ay de ti Cafarnaún! y Cafarnaún era donde él estaba establecido ¿crees que vas a subir al cielo? al infierno vas a ir a parar si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti todavía subsistirían ¿qué fue lo que no le gustó? que la gente era buena para recibir milagros pero mala para entender las señales del reino buena para recibir milagros pero mala para convertirse ¿qué fue lo que no le gustó a Cristo de los milagros? Cristo es muy bueno para hacer milagros y los milagros de Cristo son únicos el problema no es ese ¿cuál es el problema entonces? el problema es que la gente acepta el milagro pero no acepta el mensaje acepta óyelo en el lenguaje de Juan para que te vayas acostumbrando la gente acepta el signo pero no acepta el significado aceptan el signo porque les gustan los milagros pero no acepta el significado eso no lo acepta es decir ellos los de aquella época y seguramente nosotros disfrutamos mucho con que Dios nos ayude nos proteja nos sane nos restaure pero nosotros seguimos sosteniendo el timón seguimos sosteniendo nuestra vida el curso de nuestra vida como a nosotros nos gusta como a nosotros nos parece ese es el problema el problema es que nosotros no le entregamos el timón a Dios no le damos el trono a Dios y por eso no se cumple el reino de Dios entonces los milagros son signos son señales del reino pero la gente no está permitiendo que Dios reine entonces estamos perdiendo el tiempo hermano eso es lo que Cristo se da cuenta Cristo se da cuenta esta gente no se está convirtiendo que saco yo con curar a un ciego y que luego utilice sus ojos viendo lo que no debería estar viendo que saco yo con curar a un mudo y luego ver dos o tres días después que ahora que si puede hablar le pega una insultada al vecino que saco yo con curar al paralítico y ver que el único lugar a donde quiere ir ese paralítico curado es a donde están sus negocios y no aparece nunca ni siquiera por la sinagoga entonces yo que estoy haciendo entonces yo que hago aquí en Cafarnaún estoy bien porque está a raya el enemigo el enemigo quienes son las autoridades eso desde el principio se ve que esos son los enemigos son los que se oponen son los que le hacen la guerra a Cristo aquí estoy bien aquí estoy cómodo aquí estoy protegido si estoy bien y estoy protegido pero 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 cual es el precio que estoy pagando por esta protección la infidelidad a mi vocación si yo me quedo aquí soy infiel a mi vocación entonces si Cristo predica y Cristo da señales y Cristo muestra algunas cosas maravillosas y algunas personas se convierten eso está muy bien pero lo que él quería del reino de Dios no se está logrando la gente no le está dando el trono a Dios siguen ellos gobernando su vida siguen haciendo lo que les da la puerca gana siguen viviendo mal entonces no estoy haciendo así no es Cristo se da cuenta de eso si ves como la ruta de Cristo es la mirada de Cristo lo que él va viendo y por eso él les dice a los apóstoles vean los signos de los tiempos a ver vean los signos porque la gente incluyendo los apóstoles no veían los signos de los tiempos ellos estaban tan fascinados hay un milagro otro que caminó mira otro que vio uy hoy si que hubo exorcismos uy eso hubo sanación pero impresionante y en eso se quedaban y Cristo Cristo ve mucho más profundo que eso y por eso les está diciendo a los apóstoles a ver despierten a ver despertar despertar vean los signos dense cuenta lo que está pasando que es lo que Cristo les está diciendo a los discípulos cuando los llama a que despierten lo que les está diciendo es vean si la gente se está convirtiendo y Dios se está reinando eso es lo que significa vean los signos de los tiempos así pulpito y concreto se lo doy ver los signos de los tiempos es mirar la realidad y hacerse esta pregunta la gente se está convirtiendo y Dios se está reinando en sus vidas fíjate que esa pregunta nos la tenemos que hacer todos en la iglesia un párroco tiene que preguntarse eso la gente se está convirtiendo y Dios se está reinando en sus vidas una priora tiene que preguntarse eso los estados financieros del monasterio magníficos las construcciones bien tal vez toca votar echar abajo una pared y hacer otra pero en general bien la salud de las monjas bien la pregunta que hay que hacerse es la pregunta de Cristo y la gente está convirtiéndose brilla en ellos cada vez más el amor de Dios se nota que Dios está reinando en sus vidas en que se nota como se nota esa es la pregunta eso es ser prior eso es ser párroco eso es ser maestro que tiene que ver un maestro una maestra tiene que mirar no únicamente si se portan bien si se sientan derechitas si son dóciles todo eso puede estar muy bien pero lo que más interesa lo que realmente importa es esta gente le está abriendo espacio a Dios en su vida entonces Jesús mantenía esa mirada todo el tiempo todo el tiempo día y noche todo el tiempo está reinando mi padre o no está sucediendo el reino o no esa es la pregunta de Cristo y con esa pregunta se despertaba y con esa pregunta se acostaba esa es la pregunta para él él se da cuenta que la etapa de Cafarnaún se acabó esto no esto así no va a ser realmente Cafarnaún tenía dos problemas graves uno el que ya dijimos la gente nos está convirtiendo y dos resulta que Jesús tiene conciencia de que él no está creando una especie de nueva religión se da cuenta que a él no le interesa sacar una religión nueva original a Cristo lo que le interesa es recoger a las ovejas dispersas de Israel a él lo que le interesa es el proyecto que mi papá tan bella esa relación de Cristo con su padre es tan hermoso Jesús el proyecto que mi papá ya lleva desde hace tiempo que es un proyecto de reconstrucción de la humanidad ese proyecto está empantanado según dice el profeta Daniel ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando el proyecto de mi papá está empantanado las ovejas están dispersas la gente está malherida y no entienden porque se les habla y se les sana y lo único que les interesa es que recuperaron la salud física pero no se rinden esa es la angustia de Jesús no se rinden ante mi padre no reconocen la gloria de mi padre y el proyecto de mi padre tiene un templo donde se ofrecen sacrificios pero los sacerdotes a cargo de ese templo lo han convertido en una cueva de ladrones y mi padre les ha dado palabras palabras de tal sabiduría que como dice el libro del deuteronomio cuando las naciones oigan estas leyes tan sabias van a decir quien es ese pueblo Dios les ha dado palabras pero las palabras las han ensuciado las han profanado así como han profanado el templo han profanado la palabra la palabra la han profanado porque se ha convertido en un deporte intelectual de buscar interpretaciones y buscar sentidos y a eso se dedican los escribas y Dios les ha dado un rey y ese rey es señal de la alianza pero también la realeza se ha prostituido también la realeza se ha ensuciado porque la realeza se ha convertido en ese payaso asqueroso que es Herodes que ni siquiera merece el título de rey que no le preocupa al rebaño que no sabe nada ni quiere saber nada de Dios y todo eso sucede en Jerusalén el templo y el lugar de los fariseos y el lugar de los escribas y el lugar de los saduceos y el lugar de los herodianos todo está en Jerusalén entonces Cristo dice es que no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén si yo estuviera fundando una religión nueva a partir de la nada pues me puedo quedar en Cafarnaún o me puedo ir para Macedonia o puedo irme para Ucrania puedo hacer lo que yo quiera pero si me interesa mi papá si es mi padre del cielo el que me interesa yo como puedo dejar la obra de mi padre malograda no tiene que mostrarse la obra de mi padre tiene que brillar la gloria de mi padre entonces fíjate como Cristo por una parte ve que Cafarnaún no da más porque a la gente lo único que le interesa es ay mira Jesús me salió como un brotecito un brotecito por aquí no será que haces una oracióncita y se me quita mi brotecito en eso se había reducido a eso se había reducido Cafarnaún entonces que Cafarnaún ni que más nada eso ya se acabó toca irse de ahí no se puede quedar uno en Cafarnaún y por otro lado yo no puedo permitir que sigan dañando la casa de mi padre que sigan enseñando mal la palabra de mi padre que sigan lastimando lo que mi padre ha hecho yo tengo que salir por la gloria de mi padre un profeta no puede morir fuera de Jerusalén es decir indiferente a lo que está pasando en Jerusalén eso no puede ser a Jerusalén tengo que ir allá voy entonces viene otra etapa que lo sacó de Cafarnaún lo sacó que la gente no se convierte y que Jerusalén se ha convertido en cambio en una cueva de ladrones entonces va a Jerusalén y empieza a enseñar en el templo pregunta bueno y por qué Jesús cuando llega al templo y cuando enseña en el templo por qué no da como un golpe de estado empezar a denunciar los tenía ahí ahí estaban los sumos sacerdotes ahí estaban manada de corruptos incrédulos hipócritas ahí los tenía los príncipes de los fariseos y los principales de los escribas ahí estaban en donde enseñaba por ejemplo Gamaliel que era uno de los grandes maestros en Jerusalén pregunta pues por qué no va a Cristo simplemente allá donde Gamaliel y le dice oiga usted que 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 la tontería esa que está enseñando hermano y después va donde Caifás y le dice usted si es mucho payaso no y así desenmascarar la gente y listos todos en Jerusalén y ahí se instala un nuevo régimen no por qué eso no funciona porque resulta que cuando Jesús fue subiendo hacia Jerusalén iba con sus discípulos y acuérdate que el evangelio dice y no quería que nadie se enterara porque iba instruyendo a los discípulos pero él se da cuenta de que los discípulos no le entienden nada porque resulta que a los discípulos lo único que les interesa es quien va a tener el primer puesto eso es lo único que les interesa entonces claro Jesús puede llegar a Jerusalén y con ese poder que tiene en la palabra dice la Biblia todo el pueblo estaba pendiente de sus labios mira Cristo con una palabra que hubiera dicho acá con esos impostores desgraciados todo el mundo contra Caifás ya ahí se acababa era un grito que él hubiera dado y se acababa todo tenía al pueblo aquí en la mano porque no dio ese grito porque Jesús ve los signos de los tiempos y Jesús viendo los signos de los tiempos se da cuenta que tipo de corazón tiene la gente y él se da cuenta que el corazón no ha cambiado ni siquiera el corazón de sus discípulos ellos se da él se da cuenta de que sus discípulos están esperando ese grito eso es lo que ellos están esperando lo que ellos están esperando es que en un día maravilloso que sería un día inolvidable Jesús se pasee y vaya del palacio de Pilato a la escuela de Gamaliel y al templo de Caifás y le pegue una vaciada a todo el mundo y al final le dé una humillada hasta el suelo a Herodes y le diga alárguese de aquí pedazo de criminal y se siente en el trono y en ese momento en ese momento va a aparecer lo que ya Cristo sabe va a salir a relucir toda la codicia de los discípulos y toda la soberbia de los discípulos y toda la vanidad de los discípulos y que habrá hecho Cristo con eso nada cambiar unos corruptos por otros pecadores la solución no es esa entonces Cristo se da cuenta que la única manera la única manera de que reine Dios ya está en Jerusalén fíjate como hemos hecho toda la ruta ¿no? ya estamos en Jerusalén Cristo se da cuenta la única manera de que reine Dios es que se reviente el corazón humano hay que reventar el corazón un corazón contrito y humillado es aceptable a Dios tú no lo desprecias hay que reventar el corazón humano y por eso es necesario llegar hasta el extremo Jesús en Jerusalén se da cuenta esto es llevar las cosas esto toca llevarlo hasta el extremo porque si la gente cree que es simplemente un problema de quitemos a Caifás si quitamos a Caifás y a quien ponemos a quien vamos a poner a ver vamos a poner a quien a Natanael lo ponemos ahí o a quien ponemos y llenamos así empezamos a repartir los puestos a ver tú te sumo sacerdote tú allá tú en el otro y ya quedó todo repartido y todos corruptos porque todos ellos tienen el mismo corazón de Anás y de Caifás solo que no han tenido las mismas oportunidades ojo con esto todos del mismo barro no son peores porque no han tenido más oportunidad de corromperse pero son del mismo barro Cristo se da cuenta de eso luego lo que hay que hacer es reventar el corazón de esta gente eso es lo que hay que hacer y entonces en la mente infinitamente brillante en la mente preciosísima de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo va apareciendo algo claro cuando ellos llegaron a Jerusalén como lo recibió el pueblo entre grandes aclamaciones Hosanna Hosanna al hijo de David bendito el que viene el entusiasmo delirante Jesús mantiene su cabeza fría Jesús se da cuenta lo que está pasando él no se deja llevar por entusiasmos así no más pero lo más asombroso es que Jesús observa lo que está pasando en los discípulos ay los discípulos sienten esto si es ahora si se va a poner bueno esto ay por fin se acaba tanto leproso tanto paralítico por fin se acaba ahora si viene esta va a ser otra historia ahora si ahora si viene él ahora se les veía ese rostro radiante ya casi me va llegando cristo cristo se da cuenta de eso que tienen es decir cristo se da cuenta que la temperatura de ese corazón de ellos la expectativa de ellos estaba al borde el evangelio dice esperaban que el reino de dios despuntara de un momento a otro estaban esperando el grito el grito era lo que ellos estaban esperando oiga 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 todos contra Caifas un grito y ya se acababa ahora si ay por fin se acaba esto y le damos una patada a los romanos y salen a volar esos romanos ay que rico yo quiero darle una patadota en esa cola a Pilato ellos sentían ya 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 viene ya viene y Jesús predicando y la gente esperando y los discípulos esperando a ver y aquí que va a suceder un día estaba predicando en el templo y los saduceos que tenían su propia policía del templo para mantener las cosas aplacadas mandan a los policías la policía del templo y la policía del templo llega a donde cristo y empiezan a oírlo y dicen nunca nadie ha hablado como ese hombre es decir ya hasta los policías los tenemos de este lado y es que ya está todo ya ya este es el momento ya está todo pero cristo no da ese grito cristo no da ese grito se está demorando mucho que pasa que pasa que es esta indecisión se volvió cobarde le dio miedo que fue lo que pasó que es esto que pasa entonces hay un desasosiego el hecho de que cristo lleve la temperatura a ese nivel tan alto pero no de lo que ellos esperaban como zarpazo final eso va empezando a descomponer la gente hay uno sobre todo que se descompone no este tipo resultó no salió con nada hay un discípulo al que Jesús no le pierde la mirada porque los está viendo y él conoce lo que hay en el corazón humano hay un discípulo que se le ve la cara de decepción a medida que pasa el tiempo oiga y el grito y aquí que pasa yo no veo no veo no veo no veo que esto se organice nada más sermón va sermón viene otra vez vamos a rezar a rezar al sermón el sermón a rezar rezar ay tanto resto que que pasa la acción la acción y se le ve la impaciencia y la decepción al iscariote y empieza a apartarse del grupo y de todo se da cuenta Jesús empieza a apartarse del grupo ya no está siempre con ellos Judas cómprate cómprate por favor lo de cereales y lo de pan para la próxima semana no alcanza maestro no falta un poquito ah bueno compra menos compra menos es tu robas no está robando Cristo se da cuenta en donde está el corazón de Judas pero toma una opción extrañísima en vez de denunciar a Judas o en vez de denunciar a Caifás o en vez de denunciar a Herodes Cristo ora ama y predica ora ama y predica y la temperatura sigue subiendo y la expectativa sigue creciendo y Cristo ora ama y predica finalmente finalmente Judas no aguanta más si ves a través del amor Cristo logró mostrar la verdad de ese corazón lo único que le hizo fue amarlo y amarlo y el amor al fin mostró la verdad de esa alma los sumos sacerdotes se dan cuenta de que necesitan infiltrarse necesitan un traidor y entonces hablan con Judas y acuerdan un precio de 30 monedas de plata y a esta le gusta le gusta al dinero le gusta por ese lado el hombre responde el hombre funciona las cosas llegan al máximo del máximo cuando viene la cena de la Pascua y Jesús toma el pan y les dice tomad y comed esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y antes les ha lavado los pies es algo tan completamente distinto de lo que estos esperaban estos esperaban la epifanía gloriosa de un rey y soldado y Cristo se presenta como humilde siervo y como aquel que se rompe que se parte para compartirse tomen y coman esto es mi cuerpo estos no entienden lo que está pasando os aseguro que uno de vosotros me va a entregar oiga como sería la fiebre que tenía esta gente como sería la fiebre que tenían fiebre de entusiasmo fiebre de acción como estarían ellos de seguros de cual era el paso que seguía ellos estaban tan seguros tan seguros de que ya no faltaba nada es que ya cuando una persona está en un estado mental de esos no entiende no entiende la cabeza se le limita es como lo que le pasa a algunas personas cuando tienen grandes celebraciones una persona el día de su matrimonio no se acuerda de muchas cosas no se acuerda ¿por qué? porque la idea de lo grande que va a suceder hace que no pueda atender a otras cosas a mí me sorprende por ejemplo al recordar de la muerte de mi madre como hay unos vacíos yo trato de reconstruir como sucedieron las cosas y hay unos vacíos hay pedazos del día que no me acuerdo evidentemente la cabeza estaba en otras cosas entonces no hay manera de recordar no hay manera de pensar así estaban estos apóstoles entonces ellos oyen que va a haber un traidor no pero traidor pero que traidor ¿a quién se le ocurre traicionar en ese? traidor que traidor a ver ¿quién será el traidor? yo por lo menos no voy a traicionar ¿quién es el traidor? ¿quién será? ¿cómo así traidor? pero ellos miran la traición solamente en términos de se va a arruinar el plan se va a dañar la captura del poder por el traidor eso es lo que ellos sienten eso es lo que ellos piensan pero lo más importante para Cristo es que ese traidor también es amado el amor extremo los amó hasta el extremo entonces de Jerusalén ¿para dónde? para la cruz para afuera de Jerusalén para el Calvario y de la cruz para el sepulcro y del sepulcro para la gloria y ahí si reina Dios esa es la ruta de Cristo esa es la ruta de Cristo las cosas no se arreglaron en Nazaret no se arreglaron en el desierto no se arreglaron en Cafarnaún no se arreglaron en los retiros que les hizo de su vida a Jerusalén no se arreglaron en la transfiguración las cosas no se arreglaron ni se aclararon en el templo ni en la ciudad de Jerusalén lo único que puede reventar el corazón humano el gran mensaje el gran signo es la cruz la única manera de romper el corazón humano es amarlo y amarlo y amarlo hasta que se estalle y eso fue lo que hizo Cristo amar hasta reventar a Judas y amar hasta reventar a Pedro y amar hasta reventar a cada uno de ellos hasta el centurión que no aguantó y dijo este tiene que ser hijo de Dios hay dos metodologías los sinópticos llevan una secuencia esto luego pasó esto luego pasó esto y luego pasó esto fíjate que en el recorrido que hemos hecho nos hemos guiado por los sinópticos básicamente el esquema de San Marcos es lo que hemos seguido que es el esquema de los sinópticos Juan toma otra aproximación a Juan le interesa no tanto la secuencia sino el significado él percibe perfectamente que lo más importante en cada cosa que hace Cristo es el signo y ahí tenemos una primera aproximación a lo que significa Logos 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 quiere decir tratado quiere decir palabra quiere decir mensaje lo que Cristo dijo y aquí tenemos que hacer una breve digresión lingüística si una persona dice algo y en lo que dice quiere decir también otra cosa lo que quiso decir también lo dijo si yo digo algo pero en lo que digo hay algo que quiero decir y que es claro que lo quise decir lo que yo quise decir también lo dije la respuesta de Juan es sí lo que yo quise decir es decir lo que está implícito también es mensaje entonces Juan se da cuenta a través de los años se da cuenta que Jesús dijo mucho más de lo que dijo nadie se confunda por favor Juan dijo mucho más de lo que dijo porque Jesús perdón Jesús dijo mucho más de lo que dijo porque Jesús no solamente dijo lo que dijo sino también dijo lo que quería decir y lo que Cristo quería decir es el significado el signo es finito de alguna manera el significado es inagotable hay una frase misteriosa hacia el final del evangelio de Juan muchas más cosas hizo y enseñó Cristo delante de sus discípulos creo que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo que exagerado o sea cuantos libros le pueden caber al planeta suponiendo que lo vamos a relacionar mundo con un planeta que eso tampoco es claro cuantos libros pueden caber en un planeta como así que no caben los libros si describiéramos cada microsegundo de Cristo con un libro si cada microsegundo y un microsegundo es una millonésima de segundo yo estoy seguro de que ese número de libros caben en un planeta entonces a que se refiere el no se refiere a la secuencia de los hechos se refiere a la abundancia del significado la abundancia de lo que Cristo nos ha dado la abundancia de lo que Él quiso decir la abundancia de lo que Él entregó esa abundancia es la que no puede caber en ninguna parte entonces para Juan Cristo es ante todo el que da significado y la riqueza de Cristo es ante todo la riqueza de lo que Cristo mismo significa y por eso Juan se fue orientando para llamar a Cristo palabra porque las palabras tienen significado entonces llama a Cristo palabra porque Cristo es el que nos da el significado y porque la abundancia de significado que nos da Cristo es una plenitud en la que sí está el reino de Dios en esta simple secuencia de hechos no porque quedaron muchos ciegos sin curar quedaron muchos paralíticos sin curar quedaron muchos ignorantes a oscuras la sola secuencia no contiene el reino de Dios en cambio en lo implícito en lo que Cristo quiso decir en todo aquello que brota de manera integral y esencial del mensaje de Cristo en eso en eso ahí sí está el reino de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén